Cuando usted va a poner eso, bueno, calculemos que son 7 centímetros, la medida generalmente por favor, mire, ¿se le cortó los hilos? No. La medida, casi siempre uno usa esto de histerómetro, o sea, para saber qué profundidad tiene el hilos, pero entonces antes de poner el dispositivo, uno con esto lo introduce y le queda marcado porque está menstruando, vuelve, le digo, como la medida del carro del aceite, le queda marcado, ahí es donde uno toma la medida, acá no porque las pacientes aquí no están sangrando, por eso le dije a todos los solteros, aquí no son iguales, vamos a, volvemos a decir lo mismo, vamos a trabajar como fuera de 7 centímetros. Entonces usted llega e introduce, tracciona de acá, introduce, y toma la medida, esa medida es la que usted traslada y toma la medida acá, solamente le sale marcado, recuerde que acá va un centímetro, entonces usted toma la medida y si le dio ahí, lo deja ahí en este caso no es cierto, deja esto, esto es, esto lo tiene que pegar a la esfera, así de ahí, listo, luego se introduce, mire, introduce y lo sostiene aquí, lo que yo hago es, no es empujar, sí, lo que hago yo es traerme la, el, la camisa, sí, 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 cuando yo me traigo la camisa, miren, quedó como usted lo dejó, sí, 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 si jala esto, parecía, o sea, esto se quiera y se jala esto otra, eso, ¿por eso? Debe a quedar en este canal, que se llama el canal endocervical, entonces lo que yo hago con esto mismo empujarlo o lo empujo con la punta de la rochester si lo empujo mire y ahí quedan los hilos luego voy a cortar los hilos intente cortar los hilos cortar los hilos de frente con la tijera es difícil entonces si usted se puede meter por el lado los corta a que distancia 2 o 3 centímetros pero primero corrijo la postura del dios porque yo si corto los hilos y luego lo empujo puede ser que y después no vea los hilos